¿Y? ¿Se siente mejor? Quiero a mi mami. Qué reconfortante se siente uno cuando puede largar los demonios, ¿no? Bueno, yo todavía tengo uno adentro. Y yo no dejo de pensar aún en la infidelidad de mi marido. ¿Cómo hace usted, Tito, para olvidar? Fácil. Unas aguas. A mí me gustaría compartir esto con alguna mujer. Pero acá no conozco a nadie que haya vivido lo que yo estoy pasando. Yo conozco a la mujer perfecta. ¿Ah, sí? Sí, la llevo ahora mismo. Venga por aquí, señora Marischenka. Pase, señora Marischenka. Pase, pase. Tito, no entiendo. ¿Qué me trae acá? ¿No dijo que quería hablar con otra mujer engañada? Ahorita se la traigo. Póngase cómoda. Permiso, ¿ah? Ya vengo, ya vengo. No me vengo. Pero, Tito, ¿con quién tengo que hablar, no? Aquí, con mi jefita. Charo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Mil disculpas. Bueno, las dejo. De mujer engañada a mujer engañada. Hablen de sus maridos traidores. Permiso. Tome asiento, por favor. Gracias. Sí. Charo, mil disculpas. Yo no sabía todo esto. Qué vergüenza. No se preocupe, aquí ya conocemos a Tito. Sí. Pobre es buen chico, pero la verdad es que... Señora Marischenka, yo no quiero incomodarla. Yo sé perfectamente que no tenemos la confianza suficiente como para que me cuente sus problemas con su esposo. No, no, no. Charo, al contrario. Yo necesito compartir todo esto con otra mujer. Acá no tengo amigas. Están todas en Buenos Aires. Ah, bueno, en ese caso, encantada. ¿Quieres tomar algo? ¿Un emoliente? ¿Un tecito? Eh, yo preferiría algo un poquito más fuerte. ¿Tendrá? Eh, sí, pero solo tenemos el jonque de don Gilberto. ¿Y si salimos? Ay, Tere, ¿no quieres acompañarnos? No, mira, yo creo que lo mejor es que vayas tú con la Marischenka. Es una oportunidad perfecta para que ustedes no se conozcan mejor. Ay, Tereza, no sé ni de qué voy a hablar. Esa mujer conoce todo el mundo y yo apenas conozco a Varadero. Ay, pero la Marischenka se ve súper sencilla. Conociéndote me parece bien raro que no quieras acompañarnos. ¿Es por algo en especial? ¿Qué pasó? Tengo que volverme a enamorar. Tere, te he hecho una pregunta. Y yo te la voy a responder. En serio, creo que lo más adecuado es que tú vayas con la Marischenka. Si voy yo, no voy a parar de hablar y te voy a apacar, chica. Yo me leo todas las revistas de sociales y voy a querer que me confirmen los últimos chismes de la high-light meña. De verdad, anda tú con la Marischenka. Así se conocen más las consuegras. Bueno, en ese caso tienes razón. Te voy a hacer caso, bueno. Ay, me veo bien. Estás hermosa. Mira, la próxima vamos las tres juntas. Bueno. ¡Claro! ¿Y si le dices a la señora socorro para que vaya con ustedes? Pero, Teresa, me acabas de decir que salgamos solas para conocernos mejor. Sí, es verdad. No me hagas caso. Adelante. Charito, la señora Marischenka te está esperando. Ah, ahorita salgo, Tito. Gracias. Buenas, buenas. Una mesa para tres, por favor. Quiero decir para dos. Ok, vengan conmigo. Chao. Por aquí, por favor. Gracias. Charito. Gracias, Tito. De nada, de nada. Bueno. Ya. Ah, sí, yo voy a estar en la barra por si necesitan algo. Permiso. Tito es un chofer ejemplar. ¿Lo conoces hace mucho tiempo? Ay, hace muchísimo. Él es el mejor amigo de Pepe, mi cuñado. Cuando nosotros llegamos a Lima, ellos ya vivían en esa casa juntos. Debió ser terrible vivir todos estos años engañada, Charo. Lo fue. Bueno. No hemos venido aquí a deprimirnos. La vida es una sola y hay que disfrutarla. ¿Nos pedimos unos tragos? Ah, ¿por qué no? Ajá. Tenés una familia maravillosa, Charo. Muchas gracias. Es una familia normal, con sus problemas y sus errores. Sí, pero cuando se necesitan están ahí, todos juntos para ayudarse. En cambio, mi familia es tan desunida. Y ahora peor con lo de Sebastián. Comprendo cómo te debes estar sintiendo. Pero es mejor olvidar. O perdonar. Si me permites un consejo. Se vive muy bien sin un hombre. Salud. Salud por eso. ¿Solitas? Hola. 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 Qué gracioso. Bienvenidas. No me digas. Tú eres el gerente general de la constructora, ¿verdad? El gerente general de la constructora soy yo. Y me pueden llamar Nachito. Y a él, Luchite. Hola, Nachito. Yo soy Milenka. Hola, Milenka. Bienvenida. Mi la finta. Bienvenida. Hola, Nachito. Yo soy Stephanie. Hola, Stephanie. Hola, Stephanie. Bienvenida. Hola, Luchito. Hola, Nachito. Yo soy Grecia, la del santo. Grecia, muau. Grecia, la bailadita, la bailadita. Bueno, y a mí ya me conoces. Claro que sí, Débora. A ver, chicos. ¡Buenazo! ¿Qué pasa con Raúl? Lo vas a quedar con toda la noche. ¿Sabes qué significa esto? ¿Nunca se un piama party? ¡Pari! ¿Pari? ¿Eso es lo mío que faltaba? Está mucho mejor de lo que esperaba. Mire, señorita, yo no tengo nada que ver acá. ¿Dime, Stephanie? Ah, perdón, Dios. Yo ya me voy. Ustedes diviértanse. Lucho, sirve el otro a Raúl. Sí, sí. No, Lucho, no me sirvas nada. Y tú, mi Ignacio, me debes una explicación. Ay, qué mal. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿No te parezco con un lugar? Sí, señorita, pero no es el tema. ¡Ay, platanazo le gusta! ¡Se hace el estrecho nada más! ¿Qué cosa? ¡Ah, platanazo! Sí, me sirvo. Un momento, chica. Ya venimos. Ay, apúrate. Te volviste loco, Raúl. Me mentiste, Miguel Ignacio. Me dijiste que íbamos a tomar unos tragos para celebrar mi compromiso con Viviana y me traes a un pijama party. ¡Beguito! Apúrate, baby. Me siento muy solita sin ti. Lo bueno se hace esperar. ¡Apúrate! Dios mío. Pero, ¿qué es esto? ¡Vamos! ¡Yo, tío, mi favor! ¡Apúrate! 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 Ignacio, no tengo nada más que hablar contigo. ¡Adiós! Está bien. Está bien, Raúl. Está bien. Acepto el desplante. No quise celebrar cuando me comunicaste tu compromiso con Viviana. A ver, es demasiado tarde. Está bien. Ahora voy a tener que entrar a mi oficina y decirle a todas las chicas que mi invitado de honor se va y que tengo que cancelar la fiesta que hice en su honor. ¿En mi honor? ¿Quieres decir que has organizado esta fiesta para celebrar mi compromiso con Viviana? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mi hermano, amigo mío, no sé qué decir. Nada, no diga nada. Raúl, solo entra y diviértete, ¿sí? Pero le dije a Viviana que salía a comprar popcor. Vamos a ver la Dolce Vita en Blu-ray. Raúl, la Dolce Vita está aquí adentro. Bueno, de verdad quiero agradecerle por haber venido a celebrar... ¡Mi cumpleaños! Pero todavía no me canta mi happy birthday. ¿Su cumpleaños? Sí. Ah. Ah, sí, una doble celebración. Las señoritas son amigas de la Secretaría de Gerencia y con mucho pensamos que podíamos celebrar dos acontecimientos con un solo pijama party. Ay, pero ¿tú no tienes puesto tu pijama? Todo está fríamente calculado. ¡Esto! Porque sé que tú vas a enloquecer. ¡Eh! ¡Eh! ¡Platanazo! 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 ¡Suscríbete al canal!